Puerto Cancún De aquí soy y continúo con el tema de Puerto Cancún. En esos años llegó un hombre que traía billetes verdes saliéndose de sus bolsas. Hizo inversiones increíbles. Compró la marina más grande de Cancún, un hotel pequeño que creció, construyó la discoteca más grande de Latinoamérica, compró el hotel de Punta Norte en Isla Mujeres, cerrado y quebrado, el campo de golf Poctapoc y su inversión mayor. Compró Puerto Cancún, pero asociado a Fonatur. Michael Kelly estaba boletionado por el FBI por algunos problemas legales en Estados Unidos de Norteamérica, de donde era originario, pero no había problema, traía muchos dólares. Un día tuvo que volar a los Estados Unidos de Norteamérica por una enfermedad que solo ahí se podía atender con alguna seguridad para su vida. Llegando al aeropuerto en un vuelo privado, en la escalerilla del avión lo esperaban los agentes del FBI. Y ya todo es historia, todo desapareció y se esfumó. El glamour de la familia Kelly, que brilló algunos años entre la Cancún y Kelly, que se peleaban por tenerlo en sus fiestas y en sus mesas, claro, para hablar de negocios y de inversiones, la familia con guaruras tipo americano, con vehículo último modelo y blindados, desaparecieron. Sus oficinas en la avenida Cobás se cerraron y también el último intento de inversión, que era una constructora de autos, se quedó sola después de la inauguración. No se sabe que hayan producido algo y la información que se tiene es que Kelly falleció hace dos años. Pero Cancún da para esto y mucho más.